Desde chico, una forma de definir a Alejandro es la inquietud, y desde chico he sido muy inquieto. Y para canalizar esa inquietud, una forma es hablar, por eso estamos aquí, y otras son estas manos. Los primeros recuerdos que tengo de la inquietud de estas manos, tendría cinco años, pasa un afilador con su típica tonada, y dice mi mamá, vete por el afilador. Entonces yo, ¿qué? O sea, el afilador. Entonces voy corriendo a la calle, señor, señor. Un viejito vive en una bicicleta, se para, y yo lo veo, para la bicicleta, la monta, empiezo a poner unas poleas, y mi mamá trae todo un arsenal de cuchillos y tijeras. Este señor empieza a hacer su trabajo, y yo empiezo a ver aquellas chispas, y dije, wow, esto sí tiene filo. Acaba su trabajo, yo acompaño a mi mamá, guarda sus arsenales en los distintos compartimentos, se va y agarro las tijeras. Me voy a mi cuarto y el de mi hermano, y empiezo a romper la sobrecama de mi hermano. Trax, 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 trax. Qué buen filo tienen estas cosas, ¿eh? Y voy por la mía. Trax, 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 trax. En ese día mi mamá me dice, ¿qué estás haciendo? Probando el filo de las tijeras. ¡Dame para acá! Me puso una regañada. Increíble, increíble. Mi mamá se dio cuenta, no sé si en ese momento o antes, este niño, si no lo orientamos con sus manos, va a destrozarnos la casa. Y me decía Alejandro, ven para acá, córtame este chile, tomate y cebolla. ¡Canahorias! ¡Papas! ¡A mí ponme algo! Fue pasando el tiempo, y vi que había una correlación entre el cuchillo y la madera, y empecé a hacer cosas en madera, mucho tiempo. Grababa letreros, hacía cosas. Y un día, un primo, hace seis años, me dice, primo, te quedaste estancado con tus tablitas. Y le dije, ¿y cuál es el problema? Es un hobby, me divierto, la inquietud de estas manos es canalizada a una cosa artística. Me dice, sí, primo, pero puedes profesionalizarlo. Le dije, ¿cómo? Mira, hay clases en la Casa de la Cultura, en Marco, en el Instituto Mater, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la zona de Mederos, en la parte artística hay cursos, ¿ve algún curso? Y dije, va, te la compro. Y investigué en internet, me metí. En Casa de la Cultura no había de maderas, en Marco tampoco, en la uni era los sábados, yo no podía. Y en el Instituto Mater, de siete a diez, había, hay, clases de arte para adultos. Miércoles, clase de banistería. Dije, esa es la mía, esa es la mía, venga. Pero resulta que los miércoles tenía una clase, no era clase, era una junta de un voluntariado, que yo era el responsable, y pues no podía decirles a los involucrados por las tablitas, ya no va a haber voluntariado. No se podía. Pero vi martes, martes hay dibujo y pintura. Dije, va, puede servir para las tablitas. Y me inscribí. Me inscribí en la clase de dibujo y pintura, materiales necesarios, cuaderno, lápices y ya. Pago, llego a la clase, ahí en el Mater, un salón impresionante, lleno de caballetes, cuadros y puras mujeres. Y dije, wow, llegué al cielo, ya llegué al cielo. En ese momento, todas se me quedan viendo, con una cara de, ¿usted qué hace aquí? Y empezaron unos fantasmas o demonios del pasado. Alex, ¿qué haces aquí? Se van a burlar de ti tus amigos. ¡Vete ya! ¡Escápate! Eran demonios del pasado. Por lo pronto, estaba en el presente. Alex, ya pagaste. Y el cuadernito también lo pagaste. Y los lapicitos te estuvieron bien caros. Y por otro lado, había como unos voces angelicales del futuro. Y me dijo, ve esa flor. Tú podrías pintar esa flor. Del pasado, no puedes. Pero ve, esa señora está haciendo un paisaje. En tu vida has pintado. Y lo veo a una muchacha que estaba haciendo una cara. Hasta podrías pintar caras. Dije, no. Sí, no. Pagaste. ¿Qué hago? Respiré y dije, me la juego, me la juego, me quedo. Y en ese momento, yo saqué una ecuación como buen ingeniero. Resulta que el hombre es un ser en el tiempo. Todos lo sabemos. Un ser en el tiempo. El otro día un amigo me dice, oye Alex, en el fin de semana no hice nada. Y yo, ¿nada? No hice nada. Ausencia de ser total, es la nada. Nada. Entonces yo le dije, la ecuación, si arriba le pongo cero sobre tiempo, tú eres igual a cero. Me dice, pues casi cero. Si le quitas el tiempo, pues no es posible. O si es posible, son todos aquellos que se nos adelantaron en el camino. Está íntimamente relacionada la de arriba con la de abajo. Pero en mis elaboraciones matemáticas, yo dije, bueno, el hombre es un ser en el tiempo. O una mujer en el tiempo. Y ese ser en el tiempo está dado por las acciones que yo hago en el tiempo. Hablar, hacer, cortar chile, tomate, cebolla, platicar, estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí pueden decir ustedes, a ver, a ver, a ver, a ver, una, dos, tres, ahhh. Esas actividades que yo hago en el tiempo tienen un significado. No solo es ser en el tiempo, son las actividades que yo hago en el tiempo. Y es lo que me define como persona. Entonces, siguieron las ecuaciones. Todo eso, mientras llegaba la maestra, ¿no? Siguen las ecuaciones y el, aquí, es este ser en el pasado, ¿sí? Ser en el pasado. Demonios, ¿sí? Ser en el pasado, los demonios, ahí están. Ser en el presente, ya pagaste. Y ser en el futuro, es, tú podrías pintar eso. Tú lo podrías hacer. Entonces, se creó en mí toda una, toda una magia, ¿sí? Ahí está muy contento el muchachito, que se llama ilusión. ¿Qué es la ilusión? Es la alegría en el presente por el bien futuro. Eso es, eso es la ilusión. Ya me estoy alegrando, ya me estoy contentando. Y tú podrías pintar una flor, un paisaje, una cara, y todavía no es. Todavía no existe, ¿sí? Entonces, dije, y con estrellitas, si quieres, tú podrías hacerlo. Y ahí dije, no hay futuro sin presente. No hay futuro sin presente. Me quedo a la clase. Porque si no me quedo en la clase, no podré pintar caritas, ni florecitas, ni paisajitos. Me quedo. Y me quedé. En eso llega la maestra. Ya la conocía de antes. Me dice, Alejandro, ¿qué haces aquí? Vine a clase de dibujo y pintura. Pero, ¿es aquí? Sí, yo aquí, es aquí. Me dice, ¿tú qué estudiaste? Y le digo, ingeniero mecánico administrador. Ah, entonces, ¿tú llevaste clases de dibujo técnico? Le digo, claro. Entonces, ¿sabes de proporciones, etcétera? Y le digo, sí, por supuesto. Agarra una taza, la pone, píntala. Y le digo, así, nomás, así. ¿Por eso pagué o qué? Pues píntala. ¿Quieres pintar? Se pinta. Dije, ok. Me puse a pintar la taza. Pero en mi cabeza no era la taza. Yo quiero pintar una cara. Yo quiero pintar una cara. Al final de la clase, dice, bueno, muchachas, nos vemos el próximo miércoles. Y yo, hola. Ah, bueno, tú no, Alejandro. Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Próximo miércoles, pintar una cadena. Otro miércoles, pintar unas copas. Otro miércoles, pintar un semestre en clases. Pero yo decía, vamos por las caritas. Vamos por las caritas. Se acaba el curso en diciembre. Era de agosto a diciembre. Y dice la maestra, muchachas, maestra, bueno, muchachas de Alejandro. En mi casa va a haber, en mi estudio, ahora en vacaciones pueden ir. Yo, esta es la oportunidad. Y tracé en un lienzo, lo compré, una cara. Dije, esta es la mía, esta es la mía. Le habló a la maestra, ¿qué día, qué hora? Tal día a tal hora, martes en la noche. Llego con mi carita, siete de la tarde. Quiero pintar una cara. Me dice Alejandro, ¿estás loco? Yo, sí, pero quiero pintar una cara. Tú no sabes que después de las manos, lo más complicado de pintar son las caras. Y yo, no. ¿Has pintado alguna vez en tu vida? Y yo, no. ¿No quieres pintar un abstracto, un paisaje? No. Quiero pintar una cara. Me dice, eres terco. Le digo, pregúntele a mi mamá. Bueno, pues muy bien, así se pintan las caras. Cuatro trazos, tras, 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 tras. Adelante. Igual que la taza. Igual que la taza. Píntele, mijito. Y empezaron las clases. Una clase, otra clase, otra clase. Horas, horas y más horas. Pasaron casi tres meses. Iba quedando ahí la cara, la cara, la cara, la cara. Y por fin quedó. Entonces dije, qué maravilla. La ilusión es, desde el principio que llegué a la clase, estaba contento. Fueron sucediéndose las distintas clases de dibujo y luego las de pintura y estaba contento. Y cuando ya llegué al final de hacer esa cara, estaba más contento. Dije, qué chistosa es la ilusión. Estoy contento al principio, en medio y al final. Mira, este es el primer cuadro que hice hace seis años. La tela. Este es el primer cuadrito por el cual me volví loco. Es la simila de Delfos, está en la Capilla de Sixtina. Y la pintó Miguel Ángel, la de la Capilla de Sixtina. Esta la pinté yo. Y empezó semana tras semana tras semana. Y ahora que pinto, y ahora que pinto, y ahora que pinto. O sea, échame caras. Acabé la carita, dijo la maestra. Oye, pues no está mal para hacer tu primer cuadro en tu vida de una cara. Y continuó, continuó la ilusión. Pero después me dijo, oye, esa fórmula se podría aplicar no solamente a los cuadros. Me alegré de una cosa futura, podría aplicarse a cualquier cosa del futuro. Cualquier cosa que esté en el futuro, yo podría ilusionarme. Desde una cosa súper chiquita hasta una cosa súper grande. Ejemplo, hoy en la noche yo podría ilusionarme por la cena. ¿Qué tal si pongo unos taquitos de fajitas de arrachera y luego le pongo aguacatito, chile, tomate, cebolla picado por mí, soy un experto. Y luego le ponemos unas cebollitas y le pongo limoncito y luego una cerveza así bien helada en un tarro con sal. Uy, es que ya me, qué padre va a estar la cena, claro. Pero tengo que poner los medios para que se dé esa cena. Entonces mi fórmula prosiguió así. La persona quiere ser feliz. Aquí le faltó ser feliz, pero no importa, feliz. La persona puede ser feliz con un presente con futuro. ¿Qué quieres hacer en el futuro? El día de hoy, ¿qué voy a hacer? Hay presente con futuro. ¿Qué acción voy a hacer el día de hoy para lograr eso? En la cuestión de la pintura era, oye, pinto una cadena. Ok, te la pinto, pero yo voy por las caras. El fin lo tengo que tener bien claro. Lo mío son las caritas, no la cadenita que me estás poniendo. Lo tenía bien, bien claro. Entonces yo dije, oye, yo puedo con cualquier acción ser feliz. Con cualquiera. Ponle la que quieras. Voy a pasar tal examen. Muy bien, el día de hoy, ¿cuánto necesito estudiar para pasar ese examen? Y el día de mañana, y el día de así. Oye, ¿quieres ir a Nueva York? Muy bien, ¿qué necesito para ir a Nueva York? ¿Y qué vas a hacer el día de hoy para ir a Nueva York? Porque si no, no, jamás vas a ir a Nueva York. Jamás. Es tener el presente, pero viendo el futuro. ¿Cuántas acciones en el futuro tengo? Hay gente que te enseña la agenda. ¿Qué tienes el fin de semana? Nada. Wow. Tu vida es realmente apasionante. Estas son algunas de las pinturas que he hecho. Llevo seis años pintando. Aproximadamente, por lo inquieto del muchacho, yo pinto un cuadro al mes aproximadamente y a mí me llena de contento y yo tengo como 20.824 caras en la cabeza que hacer. Porque siempre es uno y otro y otro, pero no solamente es eso. Hoy podría cenar con tal persona y en un año voy a hacer esto. Y es una locura. Una locura ilusionada. Aquí tenemos otro, más caritas. Y, por último, les quiero enseñar el último cuadro que hice. Ha habido cierto avance, gracias a Dios. Yo te digo, te pregunto y me pregunto, ¿tú qué quieres? ¿Futuro sin presente o presente con futuro? Muchas gracias.